Tras la denuncia hecha por la señora Isidre Altagracia González, en la que aseguró que el ingeniero asignado por el Instituto Nacional de Vivienda INVI para la reconstrucción de su hogar le solicitó dinero para iniciar la misma. José Pimentel, encargado provincial de la entidad, aclaró los beneficiados de las reconstrucciones no deben pagar en lo absoluto. Y yo me interesa de esa pequeña hebería que los ingenieros y los que están encargados en Pimentel no tienen derecho, ninguno, exigirle un centavo a nadie, sea de los pisos, sea de una conducción entera, de una vivienda, de una persona que la necesite o que esté afectada. Yo le solto a la aprobación que cualquier persona que le cobre un chele, un chele que le cobre, porque para eso está la institución del INVI a través del ingeniero Bayované Cotto, que me hizo la llamada anoche, a las 12 de la noche, y se está investigando el ingeniero que hizo esa, que le dijo a la doña que le diera ese dinero. Esa señora, yo hablé con ella, no le dio un chele. El funcionario dijo que en caso de que se compruebe que empleados del INVI estén solicitando dinero para las reconstrucciones, estos serán cancelados. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.